Y sabiendo ya, como viene la actitud del gobierno, que nunca ofrece nada, y como viene la otra, la paritaria, por ejemplo, de docentes de la provincia de Buenos Aires, que le han ofrecido un 15% en tres partes, sin cláusula gatillo, nos estamos dando cuenta de que la situación está complicada. Así que, bueno, acá se han definido un trabajo que es lo que vamos a llevar a CONADO, un trabajo de concientización con los docentes, con los alumnos, en el comedor, por las aulas, pero el mandato para CONADO concreto fue volver al principio de lo que nos evitaría discutir el tema de porcentajes del cargo testigo, que es lo que dice la canasta básica total para un ayudante de primera con dedicación semi-exclusiva. Y de ahí trabajar hacia el resto de los cargos docentes. Y por otro lado, sabiendo que esto no va a ocurrir, no nos van a dar, comenzar a diseñar un plan de lucha desde ahora, porque el año pasado no estuvieron así durante cinco meses. Entonces, desde arranque, si no hubiera una propuesta del gobierno concreta, nosotros tenemos esta propuesta y tiene que haber una contrapropuesta. Bueno, ahí empecemos a discutirlo. Si no hay contrapropuesta, arrancamos con un plan de lucha. Además también de la problemática salarial, hay otro conflicto para la tarea docente, que es el desfinanciamiento de los programas, de los proyectos, cómo se manejan a nivel local aquí en Río Cuarto. Y de la misma forma, se caen proyectos que se iban a desarrollar, no se pueden hacer, porque no llega la plata. O sea, el desfinanciamiento significa que vos no tengas el dinero para hacer las cosas. Vos podés atrasarte la cuenta de luz, hablemos de funcionamiento. Te podés atrasar la cuenta de luz un mes, otro mes. Los intereses corren, cada vez la va a pagar más cara, pero en algún momento la tenés que pagar. ¿Y de dónde sacás la plata para empezar a pagarla? Porque te podrás atrasar un mes, dos, tres. Nosotros en cuatro meses, 44 millones de pesos. Después llega un momento que tenés que empezar a usar la plata de ese colchón que tenemos, que nos permite cobrar en tiempo y forma, porque no es que el gobierno nos mande el dinero para sueldos el día primero, eso no es real, viene después. Nosotros lo pagamos con ese colchón que tenemos. Bueno, vamos a empezar a tener que usar la plata del colchón, no hay otra alternativa. Si no, cerramos la puerta de la universidad, ponemos candadito, un moñito y le decimos, señor Macri, venga y llévesela.